Triste ver la desunión y la poca solidaridad humana que se está dando en nuestros días. Hay huérfanos que esperan años para que una pareja los adopte. Esas criaturas se forjan todo tipo de ilusiones, esperando el día en que empezarán a vivir con sus nuevos padres. Vamos a ver el caso de Adrián. ¿Así que están pensando en adoptar un bebé? Es nuestra más grande ilusión, ¿verdad, mi amor? Sí. Imagínese, tenemos más de 20 años intentando encargar familia. Ay, a estas alturas, pues ya nos resignamos a acatar la voluntad de Dios. Por eso queremos adoptar una criatura. Sí, es una buena opción. Hay muchísimos niños esperando que una familia amorosa los acoja en su cena. Pues nosotros somos una de esas familias. Pero a pesar de la cantidad de huérfanos desprotegidos que hay en nuestro país, los trámites de adopción siguen siendo muy difíciles para llevar a cabo. Es lo que nos han dicho, ¿verdad, Nora? Sí, pero estamos dispuestos a hacer todo lo que se tenga que hacer y a esperar todo el tiempo que se tenga que esperar. Muy bien. Bueno, primero tienen que llenar estas solicitudes. Tenemos que llevar a cabo un estudio socioeconómico para confirmar que ustedes tienen una situación económica estable. Bueno, no vivimos con lujos, pero tampoco con privaciones. Mi esposo trabaja en un buffet y él es el archivista. Ah. Y yo también, pues me encargo de la limpieza del lugar. Ah, ¿trabajan juntos? Sí, en las mismas oficinas. Ya estuvimos hablando. Si Dios quiere que nos den el permiso de adoptar a un niño, yo voy a dejar de trabajar para dedicarme a la criatura. Bueno, pues lo primero es que me llenen la solicitud. Y si esta es aprobada, entonces recibiré la visita de una trabajadora social. Muy bien. Bueno, pues vamos a llenar la solicitud y nos ponemos en contacto con usted. Bueno, y díganme una cosa. ¿Han hablado de la edad del niño que quieren adoptar? La mera verdad es que siempre pensamos en adoptar un bebecito. ¿Por qué nos pregunta usted eso? Bueno, porque quizás sea más fácil que adopten a un niño más grande. Hay mucha demanda para la adopción de recién nacidos y... Bueno, normalmente se les da esa opción a parejas más jóvenes y con más recursos económicos. No me digas. Sí, muchos niños entre ocho y diez años que se han ido quedando por una razón u otra. Piénselo. Sí, pues no es mala idea, ¿verdad, Braulio? No. Sobre todo, sí es más fácil que podamos adoptarlo. Sí, es mucho más. Como son niños que ya casi perdieron las esperanzas de ser adoptados. Lo triste es que su futuro es vivir el resto de su infancia en una casa hogar. Disculpe, ¿podríamos ver a los niños? Sí, claro. Ahorita deben estar en clase. Si quieren, los acompaño. Por favor. Sí, sí. Bueno, por aquí. Síganme. Muchas gracias. Bueno, niños, y ahora vamos a seguir con la clase de aritmética. Saquen sus libros, por favor. Todos estos niños han crecido sin encontrar una familia que los quiera adoptar. Pobrecitos. Sí. Y no pierden las esperanzas de que algún día alguna pareja los adopte. Pobrecitos. Es que, no sé, Nora. Ya está muy grande. Ay, tiene ocho años, Braulio. Sigue siendo un niño. Mira, a esa edad ya no tenemos que pasar los pañales, los biberones y todas esas cosas que son una verdadera lata. No, pues eso sí. Pero ve tú a saber qué mañas trae a esa edad, ¿no? Se las quitamos, Braulio. Además, piensa. Un niño de ocho años puede empezar a ayudar mucho más pronto que un bebé. Y además nos va a costar mucho menos dinero. Pues sí. Creo que tiene razón. Y por favor, no le echa cuando sube usted. La solicitud ya está en trámite. Le tengo muy buenas noticias. ¿Qué? Hablé con mis superiores. Me dijeron que si realmente quieren adoptar a uno de los niños que vieron en el salón. Pues sí. Mi esposo y yo ya estuvimos hablando y los dos estamos de acuerdo en adoptar a uno de esos niños. ¿Verdad, mi hijo? Sí. Bueno, le voy a hacer franca. El chiquito que volteó a vernos con una sombrisota. Nos ganó el corazón. ¿Adrián? ¿Adrián? Qué bonito nombre. Sí, se llama Adrián. Es muy buen muchacho. Pues nos gustaría mucho adoptar a Adrián. Bueno, pues muy pronto van a recibir la visita de la trabajadora social. Y si ella determina que sigamos adelante con los trámites, es prácticamente un hecho que ustedes en muy poco tiempo sean la familia de Adrián. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Joder! ¿La señora González? Sí, pase. Mucho gusto. Soy Mercedes Valdivia, trabajadora social. Pase, pase, por favor. Gracias. ¿Le puedo ofrecer una tacita de café, un tecito? No, muchas gracias. Pues esta es la casa. ¿Tiene una habitación para el niño? Bueno, tenemos un cuarto extra. Pero todavía no lo hemos amueblado. No queremos hacer un gasto tan fuerte si no tenemos la seguridad de que nos van a aprobar para adoptar. ¿Puedo ver el cuarto? ¡Ay, claro! Me da mucha pena que lo vea como está. Es que lo estamos usando como bodega. Pero queremos pintarlo y arreglarlo muy bonito para Adrián. ¿Ya le dijeron que queremos adoptar a Adrián? Sí, ¿puedo ver el cuarto, por favor? Sí. ¿No quiere antes un cafecito? No, muchas gracias. Ah, bueno. Entonces vamos a ver el cuarto. Pase usted por aquí, por favor. Pase, pase. Le dije que no estaba arreglado todavía. Tenemos que darle una pintadita, sacar todos estos triques. Nada más estamos esperando que nos digan que sí vamos a tener a un niño corriendo por esta casa. Ay, si viera lo triste que es una casa sin niños. Sí, me lo puedo imaginar. Bueno, ¿y qué le parece? Bueno, está bien si lo limpias y si lo arreglas. Ay, claro, naturalmente. Eso lo vamos a hacer. Lo vamos a pintar muy lindo. Bueno. Diosito, por favor, te pido que me cumplas mi deseo de tener una familia. Lo único que quiero es tener una mamá y un papá que me abracen antes, antes de irme a dormir. Haz que todo salga bien. Te prometo que me voy a portar bien. Y siempre voy a obedecerlos en todo. ¿A qué horas llegan mis papás? Todavía no son tus papás. Acuérdate que primero los tienes que conocer. Aunque no los conozca, yo sí quiero que sean mis papás. Es lo único que quiero. Ninguna pareja se había fijado en mí para adoptarme. Bueno, pues espero que te caigan bien. Pero me van a caer bien. ¿Me veo guapo? ¡Ay, guapísimo! Vamos al salón. A lo mejor ya llegan. Hola, Adrián. Mira, ellos son Nora y Braulio. Él es Adrián. Adrián. ¿Uy, mamá? Claro que sí, mi vida. Adrián, ¿y a mí no me vas a dar un abrazo? Claro que sí. Y así también cumplió mi deseo. Yo sabía que algún día me iba a dar una familia. A nosotros nos acaba de cumplir nuestro sueño también. Bueno, pues parece que lo único que falta es que firmen los papeles para que se puedan llevar a Adrián a su casa cuando quieran. Vamos a la oficina. Vamos. Se coja tus cosas, chaparrón. Así es, así es. Así es. ¡Guau! ¡Está bellísima la casa! Oye, niño. Aquí no se corre, ¿eh? Y te vas a portar como la gente, no como un animal. ¿Está claro? Sí, papá, perdóname. Tampoco me digas, papá. Vamos. Te voy a llevar a tu cuarto. Álvaro, es por aquí. Esta va a ser tu recámara. Ahora, quiero que empieces a sacar todos esos periódicos viejos, que pongan esas cajas en su lugar, que le des una barridita. Sí, mamá. A mí tampoco me gusta que me digas, mamá. Ándale, ponte a trabajar. Y te advierto una cosa. No hay cena hasta que no termines de arreglar todo esto. Porque lo tienes que escombrar muy bien. Es el cuarto en el que vas a dormir. Tiene que quedar limpiecito. ¿La cama? No, niño. Las cosas en esta vida no son gratis. Uno se las tiene que ganar poco a poco. Así que si quieres dormir en una cama, pues vas a tener que ganártela. Anda, empieza con los periódicos. Es fantástico. No te creas. Imagínate tener que acostumbrarme a vivir con ese niño aquí. Bueno, a todos se acostumbra a uno. Además, piensa en todo lo que vamos a ganar. Pues no, no creas. No estoy tan seguro. Ay, ese niño es una minita de oro. Yo sé lo que te digo. Sí, ¿lo crees? Ya lo verás. Deja que empiece a moverme. Y ya lo verás. Bueno, pues esperemos. Porque si no, no más va a ser dinero perdido. Que no. Ese niño nos va a dar a ganar mucho dinero. No te pongas lo mismo. Ay, niño, me asustaste. Avisa cuando vayas a entrar a un cuarto. Me vas a matar de un infarto. Perdón. Es que ya terminé de hacer mi cuarto. Nada más quería saber en dónde tengo esto. Pues, sácalo a la calle. Aquí afuera hay unos botes de basura. Anda. ¿Por qué vas? Anda. Ojo con mis besos. Órale, chamarco. Ahí está su cama. Gracias. ¿Dónde está el niño? Allá en su cuarto. Oiga, no me lo vaya a tomar a mal. Pero primero el dinero. Primero que lo verá el niño. Está bien. Pase por aquí. Ahí está el niño. Aquí está su dinero. Muy bien. Te portas bien. Quiero que obedezcas a este señor. Vas a hacer todo lo que te pida. ¿Me entiendes? ¿Cómo te llamas? Adrián. Adrián. Ajá. Bueno, ¿ya oíste? Vas a hacer todo lo que te diga. ¿Sí? ¿Te vas a portar bien? Espero que sí, ¿eh? Ponte de ruadillas. Ya estuvo. Ándele, pues. Que le vaya bien. Y ya sabe cuando quiera. Tenga la seguridad de que voy a regresar muy pronto. Ya le dije que cuando quiera. Volvemos. Aquí lo esperamos. Rato, a bañarse. ¿Qué no me estás oyendo? Al baño. Ni creas que te vas a quedar así después de las cochinadas que acabas de hacer. Órale, al baño. Ándale. Vamos. Al baño, al baño. Ándele. Ay, qué chico muerco. Ya viste, viejo. Te dije que ese niñito iba a ser nuestra salvación. Es una mina de oro. No, pues ahora sí te lo empiezo a creer, ¿eh? No. Y deja que empiece a correr la voz, ya verás. Tengo mucha hambre. Ay. Niño, ¿cuántas veces te tenemos que decir que avises antes de entrar? ¿Eh? Te voy a dar un castigo para que otra vez avises cuando vengas aquí. ¿Eh? Y ahora te quedas sin cenar. Ya ve. Órale. Camínenle, muchacho, camínenle. Órale. Y que sea la última vez. Para que apelga. Oye, nada. Eso, venganle. Caramba. Eso es muy bien. Ese niño tiene que entrar en cinturón. Sí, ¿verdad? Una galletita. Sí, pero... No hay coraje. Salud, tu galleta. Salud, mi cielo. Salud. Salud, mi cielo. entre eres un garcía. Mire la vida. Salud, tu aliás. ¡Ay! 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 ¡Pase! Volvió antes de lo que esperaba, ¿eh? ¿Este niño? Sí, está en su cuarto Vamos Aquí tiene Fácil ¡Adrián! Pues no, que aquí estaba Sí, aquí estaba Yo no he salido para nada Oiga, no me gustan estos jueguitos No, no es jueguito, yo le juro que... ¡Oiga! ¡Maldito escuincle! ¡Escuincle, desgraciado! Ay, lógame Dios ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Se largó el escuincle! ¿Pero cómo que se largó? ¿Por dónde? Pues, el maldito malagradecido se largó por la ventana Tenemos que irnos, Braulio ¿Irnos? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Estoy segura de que ese escuincle se va a regresar al orfelinato No tiene a dónde ir, nos va a acusar El che del diablo Braulio Vámonos antes de que nos encuentren Tenemos que hacer la maleta ¡Anda! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Caramba! ¡No más que esto nos salga! ¿Qué es eso aquí? ¿Dónde están tus papás? Esas señoras no son mis papás Yo no quiero tener una familia Me quiero quedar aquí para siempre Infameas como esta Tienen que denunciarse ante las autoridades No podemos seguir permitiendo Que se explote a nuestros niños Ellos son el futuro del mundo El sabio Paracelso decía